Lo hice... no, no, depende de luego. Es que tú cuando oyes regalos... Ya, ya, regalos para ti, sí, ya también, cuando acabas de cantar. Ya llego, cuando acabas de cantar. Bueno, es una canción, la hemos sacado una vez solo. Nuestra intención es que salga en el próximo CD, disco de Gatos Locos. Es una canción que quiero dedicar a mi amigo Benji. Benji de Valencia, él es el creador de todos los vídeos de Gatos Locos. Es el de Capitón. Un aplauso para él. A ver si es buena, es una canción. Estamos en el mejor sitio para cantar este... Oye, quiero silencio total, ¿eh? Aquí tengo dos colegas que la lían, pero rápido, ¿eh? ¿No? Qué problema. Estamos en el mejor sitio para cantar esta canción. Mr. Sam. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!